¡Hola gente! Aquí no hay para la ropa Aquí como se dice por ahí nomás ¡Igenio, ingenio! ¡Elias! No, pero suben la puerta Ya, mucho por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguridad de Avatar ¿No es de seguridad? Yo no sé... A la avenida España y a la avenida Canadá Ay, como... 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 ¿Qué se creerá en esto? Es una cosa Ya saliste ya de la foto ¿Ya está compadre? ¿Ya estamos acá? ¡Que nos siga! ¡Que nos siga! ¡Ey, Josh! ¡Ey! ¡Si! ¿Puede que ha sido funcional? Tienes que derrite como... ¿Cierto? Vamos a hacer... Varios ángulos ¿Vale? Para... Ya, jefe ¡Gracias, Flayno! ¡Chao! Ahí nos vemos ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Cómo que leíos? ¡Gracias! ¡Fifo! ¡Gracias! ¡No te parás! ¿Qué pasa? ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡La carcilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Oye los audífonos? Sí, sí Los audífonos y hay un cable más con ahí Está muy oscuro, no va a cantar ni la freca. Está muy oscuro, no va a cantar ni la freca. Está muy oscuro, no va a cantar ni la freca. Está muy oscuro. 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 Está muy oscuro.